Antes de comenzar con el capítulo de hoy, si lo quieren ver completo sin salir yo, hagan clic en el link que les dejo ahí en la descripción. Cuando hagan clic ahí, lo va a llevar a la Play Store. Se instalen esa aplicación. Cuando la instalen, la abren y ahí en esa aplicación hay una parte que hice la rosa. Ahí van a poder ver los capítulos completos sin salir yo reaccionando porque en YouTube no lo puedo subir sin reacción. Así que vayan ahí a verlo completo. Vamos a comenzar ahora sí con el capítulo ya sin vuelta. Vamos ahí. Dije que está despedido. Bien, me encantaría dejar el capítulo así en grande y yo quedarme en una esquina, pero como ustedes ya saben, por el copyright no lo puedo hacer. Para que YouTube no me detecte el copyright y no me lo borre, cuando hable esta tipa, o sea, me pondré arriba de la imagen, cuando hable esta tipa la enfoco a ella. Si llegue a hablar el tipo, la tapo a ella y enfocaré al tipo. Estaré haciéndolo así para que YouTube no me vaya a borrar el video, ¿bien? Ahora sí, comencemos. Dije que está despedido, maestro Gerardo. Señora directora, le juro que lo que se ha dicho de mí no es verdad. Es una acusación falsa de Samantha y de sus amigos. Están molestos porque no aprobaron mi examen. Yo no regalo calificaciones. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo esta tipa? ¿Te mando pa' allá? ¿Cómo esta tipa puede creerle más a una alumna que a su profesor? Está corriendo un video donde se le acusa de acoso, de tocar a las alumnas. Ese video está editado y completamente fuera de contexto. En todo caso, que las supuestas alumnas a las que he acosado, que presenten cargos, yo me defenderé. Usted se presentará ante la secret... Antes de seguir con este video, están tocando temas un poco... Son un poco fuertes para YouTube, por tanto, estaré censurando muchas cosas del capítulo. ¿Bien? Ya lo saben. Sigan. ...educación. Y yo no puedo pasar por alto que se le está acusando de algo muy grave. No voy a exponer a las alumnas. Entiéndalo, señora directora. Son acusaciones falsas. Es un video... A ver, a ver, esperen que me están escribiendo. Tampoco quiero que me estén escribiendo mientras esté grabando. Entonces voy a apagar el internet y ya sigamos con esto. ...echo por alumnos que no aprobaron y materia y de los que no acepté sobornos. Es solo su palabra. No tenemos pruebas. Tampoco tienen pruebas contra mí. El tema es que hay un video y este tampoco tiene pruebas. ¿Qué onda ese video? Después ustedes lo van a ver completo en la aplicación a ver qué pasó ahí. Porque esto ya arrancó desde acá. Yo quisiera ver y saber qué video. Qué fácil es esconderse detrás de las redes sociales. Por favor, señora directora. No me corra. Se lo ruego. Usted sabe lo mucho que necesito el dinero. Lo siento, profesor. No tiene otra. La directora lo termina corriendo bien y el tipo se tiene que ir. A ver, yo quiero saber quiénes son las tipas estas que están haciendo esta mentira, ¿no? Porque yo creo que el profesor, por la manera que habla, está diciendo la verdad. Y uno se da cuenta por cómo uno habla y se expresa. Y yo siento que el profesor dice la verdad. Vamos a ver qué onda. No me corra. No me corra. Mira, ahí va a ser no ser. Me imagino que todos estos tipajes son lo que hicieron en el video falso, ¿no? A ver. ¿Cómo les puede parecer gracioso jugar con el trabajo de una persona? No se dan cuenta que uno tiene hijos, que uno tiene... O sea, de verdad, esta gente que se la vive por la vida haciendo daño, de verdad, son lo peor que hay. Qué ganas de romperle la jeta a cada uno de estos. O sea, yo soy alumno y llego a saber que están haciendo esto falsamente, acusando a un profesor. Pero soy el primero en saltar por él. O sea, ya no es gracioso. Es que no es gracioso esto que estén jugando con el trabajo de uno. Qué divertido, Fexy. Y no solo eso, sino mentir sobre algo tan serio como el estar diciendo que el profesor abusó de una alumna. En las redes de la escuela y en todas partes. Oye, pero si se entera que fuimos nosotros... ¿Y si se entera qué? Que soltere. No nos puede hacer nada. Él no sabe que editamos y viralizamos ese video. Que paguen por no habernos querido pasar en el examen. A ver, a ver, a ver. Él sí sabe que fueron ustedes porque él acaba de decir a la directora que ustedes supuestamente no les pasó el examen. Y que ahora están haciendo el video. Entonces, sabe que seguramente ustedes tienen que ver con ese video. Miren que lo que ustedes están haciendo es denunciable. Y si se creen chistosito porque son menores de edad. Le pueden llevar un coso de menores, no se preocupen. Pero hasta estaba dispuesto a regalarle un pomo. Pero lo corrieron, no sé. Pensé que solo iban a castigarlo o algo. No empieces, Sam. Es gorda. Ya la goma con el tarado del maestro de química. Sí, relájate. No volveremos a verlo nunca. Tienes razón. Con nosotros nadie se mete. Obvio. Nosotros somos los reyes de esta escuela. Los más populares. Que iban a darte un piñazo, me dan las ganas. Si yo estoy ahí, ¿cómo te rompería la jeta? A ver si tanto te crees, imbécil. ¿Y a ti qué te preocupas, Sam? Lo que debería importarles es que vamos a festejar este triunfo. ¿Qué? ¿Una party en mi casa o qué? Uf, sí. Esas fiestas se ponen súper bien. A mí ya me hace falta un relax. Claro. Pero no invitamos a los mismos de siempre, que ya me aburrieron. Hay que invitar a los nerdos de la escuela, ándele. Para divertirnos un rato. Qué buena idea. De verdad, esta gente no le da con eso que encima dicen invitar a los más nerd para encima burlarse de ellos. Qué gentuza de mierda. Esa mierda me encanta. Eww, no sé qué le ves a la tarada esa. Además anda con el tetazo de oración. No por mucho tiempo. Yo soy mejor que ese imbécil. Invítalos. Sí, lo haré. Ya sé a quienes invitar a la fiesta, como por ejemplo Rocío. ¡Otra nerda! No, no, me encanta la selección de nerds. Me tienen aburrido estos tipos. A ver, esto va a quedar por ahí. Vamos a ver qué van a hacer las fiestas. Vámonos ya cuando estén en la fiesta con los nerds, entre comillas. Porque para mí no son nerds. Y acá lo único pelotudo son estos tres que veo acá. Esta música se está sonando de fondo. No sé si tiene copyright. La voy a adelantar, ¿bien? La escuela, pero creo que es de las más lindas de toda la fiesta. No puedo creer. El chavo más popular de la escuela se está fijando en mí. ¿Cómo refresco? No, 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 eso no es para ti. No, no, es que no tomo alcohol. Tranquila. Vas a ver que te va a encantar. No tomen nada que les sirvan estos hijos de remilputa. No saben lo que son capaces de hacerles. Es que yo no sé por... Y la otra tipa está allá más... O sea, está más que celosa. Veanla allá atrás. Se le nota en la cara. Está celosa. Es que yo no sé por qué quisiste venir a esta fiesta. Además, es organizada por Rodrigo. Ya sabes cómo son esos tres. Precisamente porque sé cómo son los que quise venir. Si no, nos van a empezar a molestar y... No quiero que al rato empiecen a sacar videos de nosotros. No, no, a ver, le das mucha importancia. Y además... El que no te deja de ver es Santiago. No tomes en cuenta. Mira, mejor vamos a divertirnos y en un ratito nos vamos. Bueno. A ver, vamos a ver qué van a hacer estos tipos. Están ahí. Yo creí que eran decorativos o algo así. No, no te creas. Pero pues... Tengo unas revistas de natación que pueden interesarte. ¿De verdad? No, pues si me las prestas yo feliz. Pues ven, están en mi habitación. Ahí tengo todas. Ven, vamos. Este tipo ya le dio alcohol. Lo que quiere hacer es llevarla al cuarto. Ya saben para qué. No, no, ninguna revista, ¿no? A ver. Está bien. Te amo. Sí, yo te estoy. No sé cómo andas con el teto de Horacio. No va contigo. Y además, Giovanna, me gustas mucho. Mi novio es mejor. Y lo amo. De verdad, Santiago, déjame en paz. No quiero problemas. Ese imbécil no es mejor que yo. Sí, sí es mejor que tú. Te crees muy listo y muy guapo por ser popular. Como si acá la popularidad fuese lo importante. Cállate la puta boca. Y esta gente encima acá burlándose de todo bien. No me interesa esto. Este tipo vino acá a decirle que hay una revista acá supuestamente. Y es mentira. Se la quiere levantar, vean. No pasa nada. Bueno, regresemos a la fiesta, entonces. No. ¿Qué tiene? Yo no tengo novia. Tú no tienes novio y me gustas mucho, Rocío. Tú también me gustas. Entonces, déjate llevar. No sé por qué, pero este tipo no me da confianza. Dicen por ahí, a ver, estuvieron diciendo, ¿no? Dicen que estos tipos hacen videos. Seguramente debe tener alguna cámara ahí. Vamos a ver, vean. Quiero adelantar esto. Quiero ver si todo... Sí. Era obvio. O sea, date cuenta. Te llego al cuarto. Sabes perfectamente que esta clase de gentuza de mierda se la vive. Como había sido unos videos de porquería. Porque lo único que hacen, este tipo grabando a la tipa y después lo van a publicar a esto como si fuese gracioso. Gente, no se graben. Bueno, igual acá porque ella no sabe. Pero de verdad, ni siquiera se dejen grabar. Este, aunque queden... Si viene tu noviti y dice, ay, vamos a grabar. No se graben porque después lo van a usar en tu contra. Es así. O no, pues. Vamos a conocernos. Es que no somos novios, no estoy segura. Ay, no necesitamos ser novios. Basta con que nos gustemos. Ay, admítelo, tú mueres por estar conmigo. Así que no me vengas con tus aires de mojigata. Te dije que no, te dije que no, que me suelte, no quiero. Bien, le voy a mostrar esto porque para mí esto es una viola. Gracias a Dios ella le da una patada ahí, se puede ir bien. Ay, maldita nerd mojigata. A mí nadie me rechaza. Ay, te crees muy lindo, calles. La iba a violar prácticamente porque para mí eso es una viola. ¿Vos sabés la palabra? Y le dije, pues, hay que mirar a los pocos, amor. Eres una mosca muerta, la que supuestamente no rompía ni un plato. Y miren, se acostó con Rodrigo. ¿Qué? No sé de qué me estás hablando. ¿De qué eres una zorra? Ya vimos tu video donde te revuelcas. Esta hija de re mil putas seguramente las partes donde esta tipa lo rechazó. Porque el tipo grabó solamente las partes donde lo rechazó. Esa parte las recortó y dejó las partes que le venía a lo que le conviene. Porque es lo que hace esta gente de mierda. Editar video y hacer creer que es una cosa cuando no lo es. De hecho hay muchos youtubers que dicen ciertas cosas y después recortan. Y los suben a Twitter y a otros lugares. Para que piensen que, ay, mira lo que dijo, no sé qué. Y en el video no está completo, está recortado. Porque esto es lo que hace esa gente de mierda. A mí me ha pasado también que he hecho cosas en los videos. Y después van y me recortan fragmentos así de mis videos. Me ponen en Twitter, ay, mira la ignorancia que dijo. Y no ponen la parte completa. Porque si ponen la parte completa del video, este, ahí vendría a ser diferente la historia. Y es a lo que se dedica a hacer esta gentuza de mierda. Para un único que sirve es para hacer daño. Con Rodrigo. Uy, y ya todos lo vieron. Es que video, yo no tuve nada que ver con Rodrigo. Igual esta tipa puede denunciar, ¿bien? Puede denunciar. Que sepa que puede denunciar. Porque está hablando de un video. ¿Quién va a poner una cámara? Eso no es lo que se ve en tu video. De nadadora a actriz porno. Yo no tuve nada que ver con Rodrigo. A ver, vamos a ver el video. Quiero verlo ya una vez por todas. Vamos a ver. Esto está editado. Así no fueron las cosas. Vean cómo dejó solamente la parte donde estaban ahí. Porque al principio como que querían. Pero después que ella no quiso y la parte esa no la puso. ¡Qué malditos que son! Está para denunciarlos a todos. Él intentó violarme. Yo me defendí. Están siberacosando. Me voy a acosar con la directora. El tema que cuando intentó violarla lo quitaron. También porque si hubieran puesto esa parte. Serán más que ese tipo de mamás que denunciaban. A ver que va a ir a acosar con la directora. Nadie sabe quién subió el video. Lo van a negar todo. ¡Tú es quién más! ¡Rodrigo! ¡Tienen que pararlo ya! Eso no es posible, amiga. Ya se viralizó. A ver qué va a hacer esta tipa que le va a ir a buscar. Quiero dar. Tienes que bajar ese video. Yo no tuve nada que ver contigo. Tú me quisiste fuerza a tener relaciones. Yo no te force a nada. ¿Te estrené? Qué maldito cobarde. Qué gana de cagarlo a palo. Me dan ni las ganas de matarlo y asesinarlo. No saben las ganas que tengo. No lo pasamos bien y todo, pero está ahí. Te lo digo por si aspiras a... Ya sé que fui grosero, pero para mí esta gente de seguir metiendo con las mujeres para hacer un daño que se creen chistosos por hacer esto, lo único que se merecen es estar muertos. Porque esta gente no sirve para nada. Ni para estar presos sirven. Así te lo digo. Por eso esta gente no merece la pena estar vivo. Algo más conmigo. Tú y yo no tuvimos nada. Tienes que decir la verdad. En todo caso, te voy a acusar de un intento de violación. Tú no tienes pruebas de nada. ¿Cómo le vas a acusar si el tipo ha editado el video y tú no tienes el video completo? Es que no. Es tu palabra contra la mía. Y yo tengo a favor del video. Sí, hasta que ella pueda encontrar ese video completo y te denuncie, bobito. Por cierto, te ves bien rica. Hasta te hace justicia ese video. ¿Qué onda esta tipa? No le hice a los padres para que le defiendan? Porque yo sinceramente soy el padre de esta tipa. Vengo y a estos dos no saben lo que le haría. No saben cómo les rompería la cabeza a los dos. Yo termino preso. Bien, pero a estos dos les rompo la jeta. A uno por uno, ¿bien? Así de simple se los digo. Los mato con mis propias manos. ¡Unos patanes! ¡Tú me grabaste y tú editaste ese video! Yo no edité nada. ¿Y qué crees? Ahora todo el mundo sabe que eres una zorra. ¡Una zorra! Voy a matar a alguien. ¡Hoy! ¡Hoy mato a alguien! ¡Sca muerta! ¡La concha de la lora! ¡Qué gana de agarrar! ¡Unas ganas de agarrarlos! Te juro que vas a arrepentir de esto. ¡Te lo juro! Yo no soy la burla de nadie menos tuya. ¡Imbécil! ¿Qué pasó, papá? No voy a aguantar más a estos locos porque me estoy poniendo agresivo. No saben lo agresivo que estoy. ¿Ven que si los tengo enfrente a los dos, les rompería la jeta uno por uno? Y ahí van a meterse con el limpiador también. ¡Ay, qué rollo! No puede ser. Joven. ¿Pero qué ha pasado? A ver. ¡Está muerto! ¿Qué hace una broma? ¿No está muerto ese tipo? A ver, a ver. Porque el tipo limpia los pisos, bien. Entonces al parecer se habría resfalado y ahora le quieren echar la culpa al limpiador. Supuestamente lo quieren mandar preso por eso. El tipo está vivo. ¿Usted no escuchó o vio algo sospechoso? No, agente. Ya le dije que yo solamente entré a hacer el aseo de los vestidores. Y de repente lo vi ahí al joven Rodrigo tirado. Me asusté muchísimo y fui inmediatamente a avisarle a la directora. Pero qué amistad. No sé qué le voy a decir a los papás. Ya les avisé, pero se murió aquí en el plantel. No sé cómo pudo pasar esto de verdad. ¿Sabe de alguien que quisiera hacerle daño a este joven? No, no sé. Ahorita no me pregunte nada, de verdad. No puedo pensar, señorita. Estoy temblando. Veo que se está inspeccionando el cuerpo. Todo indica que murió por golpes en la cabeza con un objeto contundente. ¿Y lograste encontrar el arma homicida? No, no hay nada. No encontré nada. Yo no agarré ni levanté nada. Así como lo encontré, fui a dar aviso inmediatamente. Interrogaremos a todos en la escuela. Quizás alguien vio algo. Vamos a ver qué va a pasar con esta interrogación, ¿bien? Lo voy a adelantar porque me estoy poniendo muy agresivo. Aunque tuviste un problema con el oxizo, los vieron discutir. ¿Por qué? Por un video que Rodrigo viralizó, donde supuestamente yo tuve relaciones con él. Pero eso no fue cierto. Él lo editó. En realidad quiso abusar de mí. ¿Y cómo sabes que él lo grabó y lo editó? ¿Tienes pruebas? Bueno, por lo menos el que se murió fue el que hizo el video. Por suerte, por suerte está muerto. Porque esa gente es como merece estar. La verdad no me da pena ni nada. No, pero tuvo que haberlo hecho. Estábamos en su cuarto. O sea, que sí accediste a estar en su cuarto. O sea, sí, pero luego ya no quise y fue cuando él intentó violarme. ¿Y si intentó abusar de ti? ¿Levantaste una denuncia? No. ¿Por qué? No sé, tuve miedo de exponerme más. Pero seguramente el video completo está en su celular. Búsquelo. ¿Dónde estabas el día que... Ay, ¿por qué giran las cámaras así? Dejen quieto esto, loco. Dejen quieto. Murió Rodrigo. Entrenando en la alberca de la escuela. Ya me puedo ir. Yo que sé qué le pudo haber pasado a ese idiota. Hablas de él con tanto odio. Pero lo que es... Y porque tiene que hablar bien de un tipo que es una basura como persona. O sea... Él hizo daño a mucha gente. Seguramente tenía enemigos que se la cobraron. ¿Pero esto es un interrogatorio formal? No. Solamente estamos preguntando al alumnado si vio algo o escuchó fuera de lo normal. Pues no. No vi nada. Ahora vamos a ver que van a interrogar a otro más. Para mí, ese tipo está donde tiene que estar muerto. Así de simple. Así de simple. Él era mi mejor amigo. Ese día tuve que irme temprano del entrenamiento. Porque tenía una cita con una chica. Y él se quedó. ¿Sabes de alguien que quisiera hacerle daño? No. Él era uno de los populares de la prepa. Todo el mundo lo quería. Vean como el tipo se ría. O sea, no importa que la mía esté muerto. Se está riendo. Vean esa cara. Se está riendo. ¿Lo quería? No lo creo. Hay quienes dicen que los molestaba. Le tenían envidia. ¿Pero quién le va a tener envidia? Ay, 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 ay. No voy a adelantar esto porque escuchaba a este tipo. No saben la bronca que me da. No le voy a aguantar. ¿Te estaba esperando? Aléjate de mí. No quiero nada que ver contigo ni con tus amigos. Giovanna, seré breve. Quiero que seas mi novia. ¿Cómo me dices eso? Tengo novio. Así que déjame en paz. Si no accedes a ser mi novia y a dejar al imbécil de Horacio. Haré un lindo video tuyo mostrando tu pack. Esa no soy yo. Si lo haces, diré que me amenazaste. ¿Y qué? ¿Es tu palabra contra la mía? No tiene nada que ver si una amenaza te vas preso. Así de simple. Una persona que extorsiona es un delito. Extorsionar es un delito. Por tanto, vas preso. Y nadie te va a creer. Estas fotos llegarán hasta tu familia. Chiquita. No. No, no lo harás. Ponme a prueba, Joanita. Y te van a ciberacosar. Y no solo eso. También el imbécil de Horacio. Y tú no vas a volver a dormir en paz. Joan, ¿qué pasó? ¿Cómo que terminaste a Horacio por andar con Santiago? No tuve de otra, Rocío. Ay, yo lo siento mucho por Horacio. No quiero lastimarlo. ¿De dónde salían esas fotos supuestamente donde está el pack de esta tipa? ¿Se le ve la cara o algo? Si pasa, se da una foto perfectamente sacada de internet. Ah, estos tipos son expertos en ediciones. Es verdad. Pero podría denunciar eso. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Me olvidé de decirles que no me puedo poner en una esquina y mostrar el capítulo así en grande. Porque YouTube me lo detecta el copyright y me borra el video. Entonces tengo que estar tapando personaje y enfocar al que hable. Bien, ya lo sabes. Santiago me amenazó. Me dijo que publicaría unas fotos mostrándome desnuda. Que me iba a hacerse ver acoso. No, 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 no. Ese es un patán. Tenme un chilo con los agentes. No. No, no. Yo tengo miedo de lo que Santiago pueda hacer y... Yo no me voy a arriesgar a estar en la mira de todos. Esperen, esperen. ¿Qué pasó con el otro tipo que apareció muerto? O sea, muerto... No sé si esa palabra no se puede decir, pero... ¿Qué pasó con eso al final? Ok, a ver tu video. ¿Hicieron algo al respecto? O sea... Ese video solamente me ha traído dolores de cabeza. No quiero que lo vean los papás. Es lo que más me tengo. ¿No era más fácil hablar con tu novio y decirle la verdad? Si tu novio sabe perfectamente que el tipo te puede extorsionar. Sí, es para lo que... Para lo único que ha sido. Porque no me vayan a creer, pero... No quiero. Estamos en manos de una manada de acosadores cibernéticos. En realidad todos lo son porque todos lo comparten, todos se burlan y... Nadie se hace responsable. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Que también quiero saber qué va... O sea, el otro tipo que apareció muerto. Quiero saber... Gente, a ustedes los quería ver, ya que están interrogando a toda la escuela. ¿Tienes alguna información que darnos? Sí. Que esto del ciberacoso escolar debe parar ya. Santiago tiene mi video completo porque él lo editó. ¿Y quiénes son los acosadores? Santiago, Samantha y Rodrigo. Ellos se encargaron de viralizar mi video. ¡Y me van a mandar todos en redes! A ver, el tipo le acaba de mostrar a la otra tipa una foto. ¿Por qué no aprovecha que haya gente en el colegio que aproveche y se lo lleve? Que hagan que lo detengan. Que diga que la está extorsionando. Y que vean que el tipo tiene una foto supuestamente. Se va preso al toque. Pero me pasa que en el capítulo son men... Son tan bobos. ¿Por qué no piensan con la cabeza? Son tan bobos a veces. Y te robamos a Santiago sobre eso. Y dijo que le llegan videos, pero que todos lo comparten. ¿Cómo saber si inicialmente salió del teléfono de Rodrigo o de Santiago? Mira, estamos investigando la muerte de Rodrigo. ¿Tuviste a alguien entrar al gimnasio? ¿O fuiste tú? Bueno, ¿no está escuchando lo que le estoy diciendo? Son boleadores. Exponen a gente en redes. Esto tiene que parar ya. ¿O si no? ¿O si no qué? O si no, muchos alumnos se manifestarán. Hay una página de chismes en la escuela. Ahí todos somos expuestos. Esa página ya se dio de baja. Pero no hemos podido controlar que se compartan las imágenes. Estamos trabajando esto. No sé por qué no te expulsaron. Porque mi papá le da muy buenos donativos a esta escolucha. Por eso. No, 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 no. ¡Aaah! A ver, a ver, a ver. El otro se murió, ¿no? Es que a uno solo, ¿por qué no se unen entre todo y le dan su merecido a este bobito? Así de simple, ¿no? Tanto que es uno solo, quejándose de 20, loco. Agárrenlo entre 20 y caenlo a trompadas. Así de simple, loco. Pero qué bien que ahora le rayaron el auto, ¿bien? Para que aprenda. Pero esto es poquito con lo que le pueden hacer. Que si yo veo que hay dos tipajos de mierda metidos, ¿sabes? Como los uno a todos. Y empezamos a hacerle de todos estos pelotudos. Igual yo no haría eso, ¿no? Yo directamente voy y les rompo la jeta. Así de simple. ¡Maldita sea! ¡Mira, pintaron mi carro! ¡Qué bueno! ¿Seguro fue alguno de tus admiradores? Ya, cállate. Seguro fue el imbécil de Horacio. Se lo pintaron nomás. ¿Por qué no se lo rayaron? ¿Por qué no le pincharon el auto y le hubieran hecho más cosas por bovito? Porque esta gente es lo que se merece, ¿bien? Que le hagan lo mismo o peor, ¿no? Pero esta me la paga. No, no tienes pruebas de que fue él. No has hecho daño a tantos que pudo haber sido cualquiera. ¡Ya! ¡Súbete! Pues no dices que tu papá da muy buenos donativos a esta escuela. Que uno de esos donativos te lo dé. Es para que arregles mi carro. Pues sí, mi papá me va a arreglar mi carro. Pero ese imbécil me la va a pagar. ¡Ya! ¡Súbete! Vamos a ver, vamos a ver. Igual después la voy a dar. ¿Para qué viniste a buscar? La arreglan el carro y al otro día se lo vuelven a romper. Así de siempre. Qué fácil, ¿no? ¿Por qué más unen en reto y ya? Este, le dan el merecido a este tipo de lejos. ¡Vame, Horacio! No, no, no quiero más problemas. En cualquier momento puede venir el idiota de Santiago. Es que, ¿por qué tengo que estar separado de ti? ¿Le pintaste el auto a Santiago? Pues claro. Sé lo mucho que lo cuida. Mira, le haré la vida imposible hasta que te deje en paz. Lo que no quiero es que te vaya a acosar por redes. A mí no me importan los chismes que vaya a publicar sobre mí. La que me importa eres tú. Si tengo que quitar a Santiago del medio para que te deje de molestar, lo voy a hacer. ¿Cómo esta tipa no le puede decir la verdad a este de que la está extorsionando con una foto? Porque este tipo perfectamente puede entender bien. El tipo sabe la clase de persona que es el otro tipo y sabe lo que es capaz. No, no, no quiero que hagas nada, por favor, Horacio. Déjame pensar cómo hacer para poder salir de esta situación. Te amo, Giovanna. Yo. Quiero que esta vitrina quede vacía para la remodelación, Jacinto, por favor. Sí, señora directora. Oiga, ¿y qué le vamos a hacer a todos estos trofeos que están aquí? ¿Quiere que los meta a la bodega? Nomás que ya está bien llena. Y ahí se van a quedar en el olvido. No, se los vamos a dar a los chicos que los ganaron para que los lleven a su casa. Ah, bueno, eso me parece muy bien. Rocío, qué bueno que estás en la escuela. Te quiero dar el trofeo que te ganaste en natación. Pensé que se los iba a quedar la escuela. Sí, solemos guardarlos en esta vitrina, pero vamos a remodelar. Y será mejor que te lo lleves a casa. Bueno, pues mis papás se pondrán muy felices de tenerlo. ¿Y se sabe algo de lo que le pasó a Rodrigo? No. ¿Por qué tú sabes algo? No, pero pues espero que con el esclarecimiento de la muerte de Rodrigo también se aclare lo del ciberacoso en la escuela. Rocío, ahorita tengo demasiadas cosas encima con la muerte de Rodrigo como para que se sume lo del ciberacoso. Después voy a llamar a los papás para que controlen las redes de sus hijos, ¿sí? No, 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 es importante. O sea, el tema del ciberacoso también es importante. Igual el otro tipo merece estar muerto. Claro, es como una profesora, directora, digo, no sea correcta, ¿no? Si es por mí, por mí se pueden jodrir, morir, se puede pudrir, no sé. En fin, es eso. Y apúrese, por favor, don Casito. Sí, señora directora. Esperando. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Quiero que me devuelvas el video que editaste. El que me grabó Rodrigo. Voy a limpiar mi nombre. ¿Limpiar? Ya dejas en paz. Ya estás viralizada. Ya todo el mundo sabe que eres una zorra. Y a todo el mundo sabe que te acostaste. No hay ninguna zorra por acostarse con alguien, ¿eh? Lo hacemos todo el mundo. O sea, ¿qué estás hablando? Un besito, todo el mundo tiene relaciones. Cállate, cállate. ¿Quién va a ser una zorra por acostarse con alguien? Ay, qué enfermo. ¿Cómo lo golpearía, viejo? ¿Cómo lo golpearía? No lo saben, viejo. ¿Cómo lo agarraría? Y las cosas que le haría a este tipo. Con Rodrigo, y que eres una mosca muerta. Antes de que Rodrigo te hizo el favor, nerd. Yo no me voy a... Esperen, esperen que tape el cachetazo. Yo esta parte la quiero mostrar. Te hizo el favor, nerd. Yo no me voy a dejar ni de ti, ni de nadie estúpido. Solo porque eres mujer no te la regreso, Golfa de Quinta. No te voy a devolver nada y hazle como quieras. Igual y le hago modificaciones y te lo olvido. ¿Por qué no le rompen el auto de nuevo? Rompanle todo lo que más quieras. Vayan a la casa, rompanle los vidrios, no sé. ¿Y te fastidio más? ¿Cómo ves? Eres un maldito poco hombre. Y para conquistar una mujer sirves. Tuviste que amenazar a Giovanna para que anduviera contigo. ¡Cállate! No vas a tener tu video. Te voy a hacer la vida imposible en redes. Y ya lo veremos. Vamos a ver qué va a pasar. Este, no tiene hora que subirse con este maldito cobarde ahí. Qué puto asco. ¿Qué pasó acá? Ah, no. Ella se sube a otro auto y este se sube al del... Vean, y encima se lo arregló al padre. ¿Eres tú? ¿Qué pasó? ¿Eres tú qué? Ay, esperen, déjenme ver el otro blog. Alguien está sacando del medio a estas personas. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Vamos a ver. Siguiente bloque, siguiente bloque. Dije que está despedido, maestro Gerardo. A ver, a ver, a ver. Esto no era. Quiero ver qué había pasado ahí. Déjenme ver. Este es. Uno, dos, tres. Este, acá. Abajo. Se encontró un trofeo manchado de sangre que es de su propiedad. Ya lo analizamos y la sangre coincide con la de lo que hizo Santiago Pastrana. Yo olvidé ese trofeo en la escuela cuando discutí con Santiago. Entonces acepta que tuvo un fuerte altercado con el joven Pastrana. A ver, viendo hace un poquito que el tipo estaba acá en el auto, vean. Vean, alguien se le acercó acá y entonces ella dejó el trofeo. Alguien lo agarró, lo mató al tipo, lo dejó con sangre. Le quieren echar culpa a esta tipa. Pastrana. Yo olvidé ese trofeo en la escuela cuando discutí con Santiago. Entonces acepta que tuvo un fuerte altercado con el joven Pastrana. No tengo por qué ocultarlo. Es la verdad. Lo que no es verdad es que yo le haya hecho algo. Y no hablaré hasta que venga mi abogado. Sí, ya sé que le leyeron sus derechos. Pero va a ser mucho más fácil para usted si confiesa su culpabilidad. No hay nada que confesar acá. No fue ella. O sea, no sé. No tengo que confesar nada porque no soy culpable de nada. Solo le pedí a Santiago mi video para limpiar mi nombre. Y como no se lo dio. Por eso lo mató. Que no, que yo no lo maté. Usted tenía fuertes motivos para matar a Rodrigo Solares Castillo y Santiago Pastrana Olivo. Y ambos fueron asesinados con un objeto contundente. Este tipo no sirve para nada. Está hablando sin ninguna puta prueba. O sea, de verdad, estos oficiales de mierda de hoy en día que tienen mexicó, loco, que es rabia. Lo que no sirven para nada. Ella se va a callar y hasta que no venga el abogado no va a decir nada. Igual tiene una medalla de la Virgen de Guadalupe. Está protegida. Ayúdame, por favor, que se aclare la muerte de Rodrigo y de Santiago. Es cierto que tenía motivos para detestarlos, pero nunca me atrevería a quitarle la vida a nadie. Por favor, que se demuestre mi inocencia y que también en la preparatoria se detenga el ciberacoso y los rumores. Señora directa... Pero, ¿por qué me siguen cayendo cosas y apagué el internet, loco? Qué pesado que son. Doctora, los agentes ya terminaron de investigar la zona donde falleció el joven Santiago. Ay, que a mí me diga Jacinto. Estoy al orden del colapso de pensar que estos asesinatos ocurrieron aquí en la escuela. Qué bueno que están muertos. Qué bueno que están muertos. La verdad, para mí, yo sé que muchos van a decir, ay, David, para todo... No, qué bueno que están muertos. Esta gente no se le para nada. Sí. Igual esto es actuado. Pero, ¿cómo pudo ser? Seguro que no había nada. No, señora directora. Cuando usted le entregó el trofeo a la señorita Rocío, ya casi no había alumnos en el plantel. Les digo algo de quién estoy sospechando yo. Estoy sospechando del que tiene el ente, el nadiecito de aquella. Que aquella lo tuvo que dejar. De ese estoy sospechando. Si se dan cuenta de quién les digo, me va a paja atrasarlo. Ahora cuando lo muestren les voy a decir. Solamente los muchachos que juegan fútbol y, pues, nadie vio nada. Sí. Tenemos... Él dijo que sería capaz de cualquier cosa por aquella tija. Tenemos que retomar las clases. La escuela no puede parar. Sí. Todo tiene que quedar como un espejo porque seguramente van a llamar a junta de padres de familias muy pronto y todo el mundo está muy nervioso y... Yo tengo que calmarlos. Yo tengo que tranquilizarlos. Por favor, vaya y haga lo que le pedí. Sí, señora. Con permiso. ¿Y esta Rosa? Seguro alguien la dejó aquí, pero... ¿Quién? La Virgen de Guadalupe te la dejo ahí, pero quiero saber qué va a pasar con... Las clases sí. Por favor, por favor, señores, les pido que sean pacientes. ¿Cómo quiere que estemos tranquilos, señora, si nuestros hijos no están seguros en esta escuela? Ya mataron a dos estudiantes. Sus hijos merecen estar como están, ¿bien? Si tantos estaban preocupados, hubiesen hablado con sus hijos para que se dejen de bulear a la gente, ¿bien? Pero ojo, que acá hay dos tipos, nomás muerto. Hay una tipa buleadora también, que también estaba haciendo... Y era parte de toda esta jugarreta de mierda y asquerosidad y asquerosidad que estaban haciendo toda esta gente. O sea, ¿dónde está la tipa que no me la han mostrado? Nosotros ya pusimos una queja ante la Secretaría de Educación para que cierren este plantel. ¿La verdad? No pueden cerrar nada. Tu hijo, tu hijo se la vio haciendo daño, ¿ven? Tu hijo se merece estar como está. Señores, yo los entiendo. Y se está haciendo la investigación. Ya está detenida una persona que aparentemente es la responsable de estas muertes. Detuvieron a mi hija, Rocío, pero ella no es responsable de nada. Tienen que detener al verdadero culpable. No es posible que no apareciera nada en las cámaras de seguridad. Bueno, es que no tenemos muchas cámaras. Pero se está llevando a cabo la investigación, señores. Estamos renoblando esfuerzos. Ya mandamos traer varios elementos de seguridad que estarán en todas las áreas de la escuela. Sí, claro, cuando ya mataron a dos estudiantes de esta escuela. Yo no me voy a esperar a que maten a mi hijo. Que se jodan, que se jodan. El culpable, pero necesitamos que ustedes nos apoyen. Mi hija está detenida y el culpable está suelto. Señora Mireya, lamento mucho lo de su hija. Pero usted sabe que hay fuertes motivos para sospechar de ella. Si los fuertes motivos, dudo que ella sea capaz. ¿Saben quién? Yo ya dije quién pudo haber sido bien. Y ustedes saben quién, también. Pero es que yo no me lo he pasado. 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 Es toda una locura. ¿Quién denunciar al colegio? Esta tipa a la que yo quería decir. ¿Dónde mierda estaba esta? Mis amigos, Jime. Está cagadísima, porque esta va por el mismo camino. Ya sacaron a dos del medio. A ti te van a terminar sacando también. A mí lo que me da cosa es que hay un asesino suelto. Fue la maldita de Rocío. No fue ella, no fue. Ojalá se pudra en la cárcel. La que se tiene que pudrir en la cárcel acá sos tú por buleadora, por hacer ilegalidades, ¿bien? Tú tienes que estar presa. ¿Crees que fue ella y pudo así tan fácil con Rodrigo y con Santiago? ¿Y cómo no? Los agarró desprevenidos. Pues sí. A mí ya no me quieren dejar venir por lo mismo. Y hasta me están buscando escuela nueva. No, Jime, por favor, no te vayas. Eres mi único liciente en esta escuela horrorosa. Ojalá se vaya, David. Ojalá se vaya y te quedes sola como mereces estar. Sola, sin amigos, sin nadie. Por rata inmunda, ¿bien? Por eso. Pero tú tendrías que estar presa. Presa tienes que estar. Te salgas que sos menor. Ojalá estés maten de un tutelar de menores, no sé. Y mira, si te matan, te sacan del medio mejor. Porque la gente como tú no sirve para nada. Mis papás ni se han enterado. Como están de viaje, ni les importo. ¿Y esto? ¿Y si es la nota de algún admirador? Vamos a ver qué dice esa nota. Yo quiero saber qué dice. Sí, es tú. ¡Ay, claro! La han puesto hasta loca. Sí, es tú. A esta también la van a matar. La sacan del medio. Pero ojalá, ojalá. No me pidan que tenga compasión por esta gente. Se la vayan haciendo daño, loco. ¿Qué quieren? Que venga. Está como que, ay, David. Está siendo muy fuerte. No sé cómo le vas a decir eso. ¡No! Esta gente merece lo peor. Así es tú. ¿Saben qué pasa? Que la gente se cansa. Y se cansa. Esta gentusa de mierda, ¿bien? Entonces, y bueno, si no hacen justicia, si no hacen lo que tienen que hacer para parar con esto, los directores no hacen lo que tienen que hacer porque los directores han dicho que esta gente se la vayan haciendo didito y todo, no hacen caso, ¿bien? Y entonces después va uno y hace justicia por cuenta propia y dicen, ay, ¿por qué hizo justicia? No, pero quiten del medio a esta tipa también. Mátenla. Mátenla porque no sirve para nada esta gente. Me van a matar. Y me nos están casando. Creo que estoy siendo muy fuerte con lo que estoy diciendo. Yo sé que estoy siendo muy fuerte, gente. Yo lo sé. ¿Me entienden? Y lo sé. Pero es que no me da nada de pena esta gente. No me da lástima. No me genera nada. Esta gente, no me genera nada. Ya le dije a la directora sobre la nota y me dijo que le diera a los investigadores. Pero mientras, ¿qué? No va a pasar nada. Ya verás, tranquila. Pero es que, ¿quién? ¿Quién pudo haber mandado esa nota? No sé. ¿Saben qué tipo se veía muy fuerte acá? Ya, lo voy a trazar y lo voy a mostrar a alguien por si no se dan cuenta. Porque, ¿ven este tipo de acá? Este, yo lo digo como que muy fuerte. Como que no le afecta nada lo que hacen los otros, los ciberacosadores. También en una parte acá dijo a esta, de que sería capaz de hacer cualquier cosa por defender a esta. Por tanto, podría ser, podría ser. No sabemos, ¿no? Pero ese podría ser. Vámonos a esta parte del video. Vámonos acá donde está. ¿Qué, quién? ¿Quién pudo haber mandado esa nota? No sé. A todos les hemos hecho ciberacoso. A Juanjo. A Juanjo una vez lo acosamos de Mirón y que acosaba a las mujeres. Lo trolearon bien feo en internet. O el conserje. El conserje le dijimos que era un ratero y casi se lo llevan detenido, pero... Le han hecho tanto daño a tanta gente que no saben ni quién carajo puede hacer. Imagínate el daño que han hecho esta gente. A todos los que han buleado y haciéndole cosas ilegales que no saben quién carajo pudo haber sido. También lo exhibimos. Es Yesenia. ¡Ay, Yesenia! ¡Qué parale, Samantha! Es que a todos nos hemos acosado. Bueno, ustedes, pero al final todos nos encargamos de viralizarlo. ¡Ya tranquilízate! Ah, porque mandaron a la policía la carta que escribieron, ¿no? Tienen para... Igual el tipo debe ser inteligente. ¿Tiene huella eso? A menos que haya usado guantes. Victoria. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me digas cómo está asesinato. Samantha fue reportada como desapareciera. Esa es la tercera del grupo de acosadores. Tenemos que localizarla. A ver, hay una detenida a la cual están acusando falsamente. ¿No les parece extraño? Tanto que la acusaban a ella. Está detenida y ahora desapareció otra. ¿Te das cuenta que ahí la tipa que está detenida no tiene nada que ver? Nada que ver tiene. Pero son tan bobos estos oficiales. Tan bobos. Vamos. Bueno, el de ahí atrás. Desaparecida. Así es. Samantha no llegó a las primeras clases y no ha aparecido hasta el momento. Ella estaba muy nerviosa después de recibir la nota que yo les hice llegar a ustedes. Rocío está descartada. Está detenida. No pudo mandar la nota. Mucho menos secuestrar a Samantha. Obviamente que no fue ella. Le digo así. Para mí fue el profesor. El profesor que expulsaron se fue con tanto odio. Ustedes vieron al principio del capítulo la cara de odio que tenía ese hombre cuando lo corrieron. Entonces, ¿quién tiene a Samantha? La carta no se fue con tanto odio. La acaban de secuestrar. Bien. Les dije. Les dije que el profesor seguro tenía algo que ver. Y sí. Es que. A ver. No es gracioso, gente. Lo que hacen no es gracioso. O sea, llega un momento que la gente se cansa de estas personas, ¿no? Entonces, el profesor. O sea, se metieron con el trabajo. ¿Entiendes? se van a cruzar con alguien medio loco ahí y van a joder poco soy yo nuestro de química recuerdas si recuerdas muy bien la arruinaron la vida el profesor se la arruinaron y ahora viene acá a lloriquear esta tipa pero cállate ni lástima me da se lo digo sin lástima te tengo noticias te vas a morir como tus amiguitos rodrigo solares santiago pastrana olivo y el intento de homicidio de samantha grajales guerrero tienes derecho a guardar silencio o todo lo que digas podrá ser usado en tu contra la vida cuando lo hicieron expulsar del colegio tú te piensas que al tipo de estas alturas le importa terminar preso que no le importa bien y qué bueno qué bueno que sacó a estos dos del camino pero en fin este que bueno que sacó a los otros no sé que ellos pagaron por lo que me hicieron no entiendo cómo dieron conmigo porque la directora leonor nos dio el listado de profesores y faltaba uno ya todos los mandó llamar pero uno había sido despedido por el rumor de acoso a las alumnas y el gps de samantha nos trajo hasta aquí sí a ellos se les hacía muy fácil levantar calumnias hacer videos y exponer a todos en las redes sin importar las consecuencias ellos reprobaron mi materia y yo no acepté sus sobornos por eso decidieron levantarme calumnias me despidieron del plantel por parte de la secretaría de educación me retiraron mi cédula no sólo desacreditaron mi nombre por los humores por exhibirme como un acosador en redes además mis vecinos se enteraron me han hostigado a ellos se les hizo fácil me dio consecuencias se creían reyes de la escuela tenían que pagar por lo que me hicieron además nadie me quería dar trabajo tenía muy enferma mi esposa de cáncer yo necesitaba una medicina que era muy costosa para que no tuviera dolores y ella murió en un grito de dolor ellos también iban a morir igual bien hecho bien hecho claro y ahí dejó el trofeo y claro le echaron la culpa a la otra también ellos te salvaron de hoy pero espero que tengas tu castigo por el aceticamiento que hiciste con tus amigos no sólo contra mí sino contra todas las personas a las que les destrozaron la vida con sus calumnias y sus rumores llévenselo ojo a esta la salvaron bien merece a esta esta tipa la tenga me tengo un coso de menores tranquila todo va a estar bien no mide la consecuencia del daño no es que no mide esta gente no mide mamá hijita de mi vida sabía que se probaría tu inocencia yo también sabía que era inocente bien si ustedes pensaron que esta tipa era culpable yo siempre supe que era inocente ojo por ahí le eché la culpa al noviecito también de aquella pero dije a lo mejor el profesor también porque me había acordado que lo había visto con mucha cara de odio por eso dije también pudo haber sido el profesor se iba a saber la verdad solo que lamento mucho que fuera el maestro gerardo quien cometió estos crímenes era buena persona sí, perdió todo por el ciberacoso que le hicieron y si estás loco lo único que tenía era el trabajo para costar los remedios para comprar digo los remedios costosos para que la mujer no sintiera esos dolores y que estos malditos hayan generado que lo corran del trabajo injustamente o sea para mí el dolor está justificado eso, a ver, a mi no me importa esa gente está muerta como tendría que haber estado y si era por mí la otra tipa por mí que se muriera y ahora pasará muchos años en prisión Samantha también recibirá su castigo por el ciberacoso porque es un delito y podría recibir hasta 6 años en la cárcel muy bien, que bien, 6 años, ya eso me da pensar que debemos hacer algo para que el ciberacoso pare haremos campañas en las escuelas y nosotros como padres también participaremos porque la educación parte desde casa y a ustedes dos me encanta verlos juntos el ciberbullying o ciberacoso es una forma de intimidación con el uso deliberado del internet y de las redes sociales los acosadores ejercen maltrato psicológico y continuado sobre su víctima se ve tan fácil hacerlo pero los jóvenes tienen que saber que no solo tiene repercusiones sociales también tiene consecuencias legales y es un delito penado por la ley hacer ciberacoso y propagar un rumor vieron como sigilosamente cerré los ojos en el momento del efecto pero yo estaba así bichando jajajajaja yo me quería sentir como los personajes de la Rosa Guadalupe yo quería cerrar los ojos también y lo voy a hacer de nuevo lo voy a hacer de nuevo la puta madre hija la puta madre que graciosa madre voy a sacar porque viste que le hacen con el ventilador entonces puse el efecto del ruido en fin si lo quieren ver completo sin reacción sin salir yo hagan clic en el link que le dejo la descripción es el link lo va a llevar a la play store central en esa aplicación una vez que la instalen la abre ahí van a poder ver el capítulo completo sin salir yo bueno yo voy a dejar el capítulo por acá